En esta sesión vamos a ver los artículos definido e indefinido. El artículo definido lo conocemos como de, en español significa cuatro cosas, el, la, los y las. O sea, son cuatro cosas que son compuestas por más o menos la palabra en inglés. Entonces yo digo, de blackboard, el tablero, de bed, la cama, de horse, el caballo, y de caos, las vacas, para hacer el ejemplo de estos, de este artículo de nosotros, comparado con el artículo de ellos. Aquí la pronunciación de, la hacemos cuando yo tengo una consonante, por ejemplo yo digo de marker, y aquí la hacemos di, cuando es una vocal, di apple, di orange, di umbrella, di elephant. Esta vocal es abierta. Aquí en, en la, en di, aquí no digo di eagle, sino digo de eagle, porque esta vocal aquí es cerrada. Esta pronunciación aquí ya lo vimos, forma una i, esa pronunciación. Como en, it, de comer, meat, de calma. Entonces yo digo, de eagle. Pero en este caso de, the United States, es porque aquí tenemos lo que nosotros llamamos un di togo. Dos vocales. The United States. Ok, ahora voy a explicarles otra cosita que debemos conocer. Este es el artículo indefinido 1. I need a pencil. Puede ser cualquier tipo de lápiz. Un lápiz. Pero cuando yo digo, el de, I need a pencil on the table. Aquí estoy especificando qué lápiz necesito. Es definido. Aunque a veces eso me parezca extraño, porque usted dice, definido qué. El, la, los, la, de pronto esto. Pero usted dice, de, de cabos, cuántas vacas. Ok. Eh, los caballos. Por ejemplo aquí, aquí me contó la S. De horses, los caballos. Entonces yo digo, el, de blackboard. El tablero. La, de ver, la cama. De horses, los caballos. Y las vacas, de cabos. Entonces allí vemos. Recuerden, no vamos a cambiar errores. Aquí se me olvidó la S, no la vamos a cambiar. Es que la idea es dictar la clase como yo la dicto aquí normalmente. Aunque solamente tengo la cámara al frente. Que ustedes vean con naturalidad. Y que hay que equivocarse. Eso es parte del proceso. Me equivoco yo. Pero vamos en ese proceso. Vamos a aprender. Ahora vamos a ver el artículo indefinido. Ahora miremos acá. De indefinidadico. Inclusive podemos mencionar por qué decimos de. Acuérdense porque empieza por vocal cerrada. De indefinidadico. Entonces aquí tenemos E que significa un, una. Y en, que significa un, una. Pero entonces ¿cuál es la diferencia entre estas dos? La consonante por la que empieza el sustantivo. E wall, una pared, empieza por la consonante W. E key, una llave, empieza por la consonante K. E sofa, empieza por la consonante S. Y e chair, por la consonante C. Entonces nosotros tenemos. E wall, una pared. E key, una llave. E sofa, un sofa. E chair, una silla. Y aquí empieza por una vocal. En eye, un ojo. En actor, un actor. En octopus, este sería un pulpo. En organ, un organ. Es casi español. Hay mucha palabra en inglés que es muy similar a la española. En eye, un ojo. En actor, un actor. En octopus, un pulpo. En organ, un organ. Aquí hay dos excepciones, o puede que haya más, donde la H no se pronuncia. Entonces yo digo en hour. Inclusive lo hemos escrito en gramática así y lo pronunciamos. En hour, en honor. Porque la H en estos dos casos es muda. En honor, un honor. En hour, una hora. Aquí ya terminamos esta clase de los plurales regulares e irregulares. Gracias.